El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaría para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó y se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los estudiosos afirman que en este pasaje empieza toda una larga sección propia de Lucas, a la que llaman el viaje a Jerusalén. En Lucas 9.51 se nos dice que Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y este largo viaje durará 10 capítulos hasta el 18 versículo 14. Ha llegado para Jesús la hora de ser llevado al cielo. Ha terminado su predicación en Galilea y todo va a ser desde ahora subida a Jerusalén, o sea, hacia los grandes acontecimientos de su muerte y resurrección. De paso, va a ir enseñando a sus discípulos sobre cómo tiene que ser este seguimiento. El primer episodio en el camino les pasa cuando tienen que atravesar territorio samaritano y no les reciben bien. La reacción de Santiago y Juan es drástica. ¿Quieres que mandemos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Se repite la reacción del profeta Elías, que hace bajar fuego del cielo contra los sacerdotes del Dios Baal. Jesús, una vez más, les tiene que corregir y duramente. Una primera interpelación de este pasaje es para nosotros la decisión con que Jesús se dirige a cumplir la misión para la que ha venido. Sabe cuál es su camino y se dispone con generosidad a seguirlo, a pesar de que le llevará a la cruz. ¿Somos conscientes de dónde venimos y a dónde vamos en nuestra vida? ¿Nuestro seguimiento de Cristo es tan lúcido y decidido, a pesar de que ya nos dijo que habremos de tomar la cruz de cada día e ir detrás de Él? También podemos dejarnos interrogar sobre nuestra reacción cuando algo nos sale mal, cuando experimentamos el rechazo por parte de alguien. ¿Somos tan violentos como los hijos del trueno, Santiago y Juan, que nada menos que quieren que baje un rayo del cielo y fulmine a los que no han querido darle hospedaje? ¿Reaccionamos así cuando alguien no nos hace caso o nos lleva a la contraria? La violencia no puede ser nuestra respuesta al mal. Jesús es mucho más comprensivo. No quiere, según la parábola que Él mismo les contó, arrancar ya la cizaña, porque se ha atrevido a mezclarse con el trigo. El juicio lo deja para más tarde. De momento se marcharon a otra aldea, como hacía Pablo, cuando lo rechazaban en la sinagoga y se iba a los paganos, o cuando le apalaban en una ciudad y se marchaba a otra. Si aquí no nos escuchan, vamos a otra parte y seguiremos evangelizando allá donde podamos, sin impaciencia, sin ánimo justiciero ni fiscalizador, sin dejarnos hundir por el fracaso, evangelizando, no condenando, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder, sino a salvar. Un feliz martes para todos.